A tu enemigo, el perdón. Para un oponente, tolerancia. A un amigo, tu corazón. Para un cliente, el servicio. A todos, la caridad. Para cada niño, un buen ejemplo. Muy importante a ti mismo, respeto. Yo creo que este año, si usted estaba pensando hacer unos cambios en su vida, es el momento de hacerlo, porque no sabemos qué va a pasar el próximo año. No sabemos cuáles van a ser nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros gigantes el próximo año. Pero bueno, después de haber pasado y haber vivido lo que vivimos este 2020, con seguridad que ya estamos un poco preparados para lo que venga.